Buenas tardes, señorías. Creo que, pese a lo que veo, creo que estamos todos y todas presentes. Vamos a dar paso al inicio de la comparecencia. Continuamos con las rondas de comparecientes en esta comisión de investigación relativa a la gestión de vacunas y el plan de vacunación en España. Y en este caso, en primer lugar, tenemos la comparecencia de don Pedro García García, que es miembro de la Asociación de Trabajadores Esenciales afectados por la vacuna de la AstraZeneca. Le agradecemos de antemano su comparecencia y su presencia aquí con nosotros en esta comisión, en esta, además, que es su casa, el Congreso de Diputados. Y, pues, haremos ya agarrar la palabra para que pueda iniciar su exposición. ¿Puede quitarla, señorías? Puede quitarla, sí. No somos negacionistas ni antivacunas. Y la prueba más evidente de ello es que todos los miembros de nuestra asociación hemos sido vacunados. No somos antivacunas, pero consideramos que hay un porcentaje mínimo de las vacunas que tienen o han tenido graves efectos secundarios. Nosotros somos víctimas de estos efectos graves efectos secundarios y queremos que el Estado reconozca esta evidencia, que nos reconozca. Porque negar nuestra existencia es faltar a la verdad y una injusticia. Buenas tardes. Me llamo Pedro García García. Comparezco como uno de los impulsores de la entidad que estamos creando, la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca, Ateao. Y en nombre de ella agradecemos a esta comisión la oportunidad de hoy, que hoy nos brinda, de ser escuchados, visibilizados. Permitan que les explique cuál ha sido mi experiencia personal, porque creo que es la mejor manera de visibilizar la experiencia que han vivido los hombres y mujeres que conforman nuestra asociación. Para ello, debemos ponernos en el contexto de la compleja y trágica realidad sanitaria y social que hemos vivido con la pandemia. Y en una situación de chon, en la que el Gobierno, el Parlamento, los medios de comunicación y todos los poderes del Estado nos alentaban a vacunarnos para intentar poner fin a la pandemia y normalizar nuestras vidas. La Administración nos declaró trabajadores esenciales y se priorizó nuestra vacunación, asignándonos a nuestro colectivo la vacuna AstraZeneca. Y por este motivo, fuimos de los primeros en vacunarnos. No en vano, dentro de la estrategia de vacunación, en el apartado Priorización de la vacunación, se describía así la importancia de vacunación de docentes como yo. Es fundamental para garantizar el derecho fundamental a la educación, la cual no puede alcanzarse si no hay posibilidad de convivir en el entorno escolar, por lo que la formación online o similar resulta insuficiente. Asimismo, también pueden tener un papel ejemplificador para el alumnado y sus familias. Nuestra vacunación no solo era esencial para garantizar un derecho fundamental, sino que era ejemplificante para la sociedad. Según el Gobierno, era mi deber como profesor y como ciudadano. Y ciertamente, también como ciudadano, quise informarme sobre los efectos secundarios de una vacuna que todos los poderes decían que era 100% segura. Era a finales de febrero de 2021. Y según pueden contrastar, en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, que se actualizó el 9 de febrero de 2021, el perfil de seguridad de AstraZeneca es, y cito literalmente, similar al de otras utilizadas en la población. Su administración puede ocasionar molestias y dolor en el lugar de la inyección, cansancio, mialgias, malestar, fiebre, escalofríos, altragias y náuseas. La mayoría de estas reacciones son leves o moderadas y se resuelven en pocos días. Repito, la mayoría de estas reacciones son leves o moderadas y se resuelven en pocos días. Evaluando estos efectos secundarios, decidí que era un riesgo personal mínimo muy asumible para el bien común que se perseguía. Porque sí, evalué los efectos secundarios antes de ponerme la vacuna, entre otras cosas porque había tenido serios problemas de salud en los últimos tiempos y me daba cierto reparo ser de los primeros en ponerme la vacuna. Sinceramente, si se hubieran descrito unos efectos secundarios graves, no sé qué hubiera hecho. Pero a la luz de los efectos secundarios que se describían entonces, decidí vacunarme. Días más tarde, ingresaban al hospital. Siéndome detectados, un trombo pulmonar, un trombo abdominal y una trombocitopenia, una bajada de plaquetas. De unas supuestas reacciones leves o moderadas que se resolvían en pocos días, había pasado la UCI de un hospital, debatiéndome entre la vida y la muerte, pensando en mi mujer, en mis hijos, en mi familia, mis amigos, en mi música, en que todo podía acabarse. Señorías, no intento dar pena ni dramatizar, pero creo que es importante que comprendan cómo nos hemos sentido para que puedan evaluar nuestra situación en toda su dimensión. Un año más tarde de haberme vacunado, todavía sigo de baja y desconozco las secuelas que voy a tener a futuro. Pasé un mes en el hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas para determinar cuál era el origen de los trombos. Se descartó todo tipo de posibilidades, de manera que toda evidencia causal señalaba la vacuna, pero sin embargo, no tengo ningún informe médico que así lo certifique. Los miembros de nuestra asociación reclamamos que se nos reconozca que los graves problemas de salud que hemos padecido y seguimos padeciendo son por culpa de la vacuna que nos ha administrado. Una vacuna que pocas semanas después evidenció efectos secundarios mucho más graves que las reacciones leves o moderadas descritas en el momento de nuestra vacunación. Cuando la Agencia Europea del Medicamento inmoviliza el lote ABV 5300 por la aparición de efectos adversos graves y raros, en España se publica que se está investigando la aparición de trombos en guardias civiles de la comunidad valenciana con el lote ABV 5045. Este número de lote coincide con el de otros afectados. Desgraciadamente, igual que en otros países europeos, también empiezan a confirmarse las primeras muertes en España de trabajadores esenciales vacunados. Pilar, profesora de matemáticas del IES Guadalpín de Marbella, Mario, el docente del IES Universidad Laboral de Toledo y Francisco, el militar de Navarra. La ministra de Defensa, Margarita Robles afirmó entonces, en los informes médicos que nos han dado, parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna. Es el primer cargo público miembro del Gobierno que reconoce la vinculación de los episodios de trombos con la administración de la vacuna. Contrasta con las dificultades que nos encontramos los afectados cuando pedimos que se nos reconozca por escrito lo que nos ha sucedido. Se nos habla de que no se puede probar con certeza, que no se puede demostrar o que el causante del episodio puede ser otro y no la vacuna. Pero la cuestión es que no nos dan una explicación razonable y nosotros consideramos que es consecuencia de la vacuna, como también lo considera en buena parte, oficiosamente, siempre oficiosamente, el personal médico que nos ha atendido. Porque la verdad es que la negativa a reconocer la evidencia que nuestros problemas han sido derivados por culpa de la vacuna nos hace pensar que estamos en una novela de Kafka, en un libro de espías o la serie Chanove. Porque parece kafkiano que buena parte del equipo médico nos reconozca en privado que la causa de nuestras complicaciones podría ser perfectamente la vacuna, pero que no se escriba en un informe médico. Que se nos diga que no nos volvamos a vacunar con AstraZeneca por las consecuencias que pueda tener y que a la vez se nos llegue por activa o por pasiva establecer la vacuna como causa. Porque resulta surrealista que después de lo que nos ha pasado, en la situación en la que continuamos, no se reconozca la verdadera causa de nuestra situación y debamos organizarnos y venir hasta aquí al Congreso de los Diputados para conseguirlo. Porque resulta muy sorprendente que con todas las horas y horas que ustedes, los medios de comunicación y todo el mundo, han hablado del COVID y de las vacunas, nosotros hayamos permanecido prácticamente invisibles. O debería decir silenciados. En el onceavo informe de farmacovigilancia sobre las vacunas COVID-19 se asegura que hasta el día 12 de diciembre de 2021, se registraron un total de 12.500 notificaciones de acontecimientos adversos, de los cuales 2.758 fueron considerados graves. A continuación detallo los efectos secundarios reconocidos oficialmente hasta hoy. Trombosis en combinación con trombocitopenia, como trombosis de senos venosos cerebrales, en abdomen y trombosis arterial, trombocitopenia aislada, síndrome de fuga capilar sistémica, urticaria, angioderma, trastornos menstruales, síndrome inflamatorio multisistémico, trombosis de senos venosos cerebrales sin trombocitopenia, síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia inmune y mielitis transversa. No sé si ustedes y los medios de comunicación son conocedores de esta realidad. Si verdaderamente sabían de la existencia de afectados, ¿han hecho algo por nosotros? ¿Debemos esperar que hagan algo? ¿Y si no sabían de nuestra existencia, no les resulta sorprendente que con todo lo que han hablado de COVID y vacunas, con todos los informes que han realizado al respecto, ustedes no tuvieran conocimiento de la existencia de afectados? Hay personas que nos han llegado a decir que ustedes lo niegan porque no quieren indemnizarnos. Pero eso no solo sería una vergüenza ética, sino democrática. Sería mentir por un interés económico del Estado. Nosotros, como colectivo de trabajadores afectados, lo primero que perseguimos es que se nos reconozca. Es de justicia en democracia. Una vez reconocida que nuestra situación médica es consecuencia de la vacuna, ustedes verán si corresponde indemnizar o no. Eso les corresponde decidirlo a ustedes como políticos. Pero teniendo en cuenta que nuestro colectivo es de trabajadores esenciales que fuimos animados a una vacunación que se afirmaba 100% segura, sin prescripción médica y sin consentimiento informado, desconociendo todos estos graves efectos secundarios anteriormente descritos, como los que padecemos, creemos que sí, que sería justa una indemnización. Y además, si tenemos en cuenta que buena parte de los casos no nos hubiéramos vacunado con AstraZeneca porque no nos tocaba por edad. ¿Los poderes que nos animaron a vacunarnos pretenden obviar lo que la vacunación nos ha provocado? ¿Nos van a negar y a obviar? ¿Por qué? Si es así, lo lamento mucho, porque yo tenía otro concepto del estado del bienestar y pensaba que el estado del bienestar reconocería y indemnizaría a quienes han sido víctimas de un proceso de vacunación que se nos impuso como una obligación ciudadana y prácticamente legal. Ustedes decidirán si su concepto de estado del bienestar nos ampara o no. Pero negar nuestra existencia atentaría contra la propia democracia. Miren, soy profesor de física y química. Para mí, negar la importancia histórica y las vidas que han salvado las vacunas sería tan científicamente ridículo como negar la evolución de la especie. No estamos aquí para cuestionar las vacunas, sino simplemente para que se reconozca que algunas vacunas, que algunos lotes de vacunas, que algunas vacunas sobre un tipo determinado de personas tienen graves efectos y causan graves enfermedades, incluso muertes. Nosotros consideramos que es una evidencia. Más allá de reconocernos, solicitamos que se investiguen las causarísticas y los lotes para determinar cuál fue el problema y poder prevenir muertes o graves enfermedades en el futuro. Que se investigue si una mayor rapidez en la farmacovigilancia hubiera evitado algunos de los episodios vividos paralizando antes la vacunación con AstraZeneca. Solicitamos también que se investigue para protocolos futuros si personas con patologías previas debieron ser excluidas de las primeras etapas de vacunación. Solicitamos también que se nos reconozca una atención psicológica para las personas que lo requieran de las que hemos padecido esta traumática situación. Solicitamos también que se financien todos los medicamentos necesarios por nuestras afectaciones, estudiando en cada caso las necesidades que ha generado en cada paciente su efecto adverso. Solicitamos que se tenga en cuenta nuestra casovística en futuros pasaportes COVID, incluyendo criterios de excepcionalidad médica para las personas que por razones de salud no pueden obtener la pauta completa de vacunación, tal y como han hecho en países como Francia o Austria, y que dicho documento tenga reconocimiento y validez a nivel europeo e internacional, tal y como han solicitado en los últimos meses a otros colectivos de afectados por las vacunas COVID-19 que se encuentran en la misma vulneración de derechos. Solicitamos también para todos aquellos afectados por las vacunas que padecen síntomas muy similares a los pacientes con COVID persistente post-infección, como astenia, niebla mental, dificultad para respirar, poca tolerancia al ejercicio, síntomas dermatológicos, neurológicos, dolor, hormigueos, que se incluyan en los estudios clínicos que se están realizando, como el que lidera el doctor Francisco Mera Cordero del CIRLON COVID, así como los que puedan surgir en el futuro. También resulta imprescindible derivar a estos pacientes a las unidades especializadas en COVID persistente de los centros de referencia de cada comunidad autónoma para mejorar los diagnósticos y los tratamientos de los afectados. Y finalmente solicitamos que evalúen si merecemos una indemnización por todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Todo esto solicitamos que conste también en las conclusiones de esta comisión. Como mínimo, les agradezco la oportunidad de comparecer hoy aquí a explicar nuestra situación, porque ello nos hace salir de la novela de Spiers o de la de Chernobyl y pensar que no estamos silenciados o invisibilizados. Señorías, han sido meses de miedos, incertidumbre en la UCI, de no saber si ese dolor de cabeza que te imposibilita volver a trabajar cesará, si la fatiga y la debilidad te acompañarán de por vida. Nos sentimos frágiles y solos. De ustedes depende que nuestra situación empiece a cambiar. Incluyan en las conclusiones de esta comisión la necesidad de reconocer y reparar los efectos adversos graves no descritos en febrero de 2021, tanto para los trabajadores esenciales como al resto de ciudadanos. Y será el principio para volver a confiar en nuestro Estado. De la respuesta a las solicitudes que le formulamos, que queremos de justicia, ustedes conformarán nuestra confianza en la política y en el Estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro García. Pasamos ahora al turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, me parece que le toca a la señora Yosune, por parte del Grupo Parlamentario Vasco. Buenas tardes. Cuando los que estamos, señora Yosune, no voy a ser muy insistente con la cuestión. Ah, vale, no. No era solo para orientarme. Tampoco pretendo extenderme más. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor García, bienvenido a esta comisión. En primer lugar, evidentemente, tengo que lamentar, lamento profundamente que esté pasando por esto, que haya tenido esas consecuencias y luego, bueno, pues este vía crucis, si me permite la expresión por lo que usted relata. Le formularía unas cuantas preguntas, dudas que me han surgido al escucharle. ¿Cuántas personas pertenecen a la asociación? Usted, y otra pregunta también, se ha referido a otros colectivos de personas afectadas por la vacuna cuando se ha referido al pasaporte COVID. ¿Tienen relación, entiendo, con otras asociaciones? ¿Hay otras asociaciones en otros estados? ¿Sabe si les están dando respuestas distintas? Eso también me gustaría saber. ¿Qué relación, qué interlocución están teniendo como asociación de personas afectadas con los gobiernos que corresponda o con los ministerios que corresponda? Si tienen alguna interlocución, si les están dando respuesta y, como decía antes, si ustedes saben de algún otro estado que esté analizando y estudiando y atendiendo a peticiones de otros colectivos similares a los suyos también. Bien, usted decía que usted no tiene ningún informe médico que acredite su situación o que no tienen ustedes ningún informe que lo certifique y que parece que hay una negativa a conocer la evidencia. Pero, por otra parte, también se ha referido, como sabemos, a esos informes donde se recogen acontecimientos adversos. ¿No están sus acontecimientos adversos, su realidad incluida en esos informes? O sea, no sé cómo. ¿No los tienen en cuenta? Usted no tiene una certificación que acredite, pero, sin embargo, consta cuantificado un número determinado de acontecimientos adversos. Entonces, ¿cómo se han contemplado esos acontecimientos adversos si los suyos no se tienen en cuenta? Y, por mi parte, ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora al Grupo Pural. El señor Valdobí tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Una de las razones que nos impulsó a pedir esta comisión era aprender también de todas las experiencias y, en definitiva, de toda la casuística que hemos visto durante este último año con las vacunas. En este sentido, coincido con las preguntas que ha hecho la portavoz del PNV, pero a mí sí que me interesaría saber el número de personas que están asociadas, si hay otras asociaciones de otras que tengan su misma casuística en otro tipo de vacunas. Usted ha hablado de que no le certifican estas consecuencias que ha tenido usted, pero, en cambio, sí que está de baja. En la baja no se hace ninguna referencia a esto, sino solo a lo que usted tiene. Y también me interesaría también mucho y coincido también con la portavoz del PNV, si usted sabe que en otros países en casos similares cómo se ha actuado respecto de ustedes y si sabe de qué países. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maldonado. Por parte del Grupo Republicano, el señor Yarar Álvarez tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señor Pedro García. Gracias por asistir al Congreso y a esta comisión. Está muy bien realmente contar todos los puntos de vista de la gente que ha sufrido esta pandemia. La hemos sufrido todos, pero seguramente hay muchos puntos de vista en ese sentido. Todos somos bastante…, tenemos una opinión unánime de que el proceso de vacunación ha sido un éxito y de ahí derivado a que, a pesar de que un gran porcentaje de la población se ha infectado con el virus, estas vacunas han conseguido paliar esos efectos del virus y también está muy bien recordar que, bueno, en general los efectos secundarios de las vacunas han sido más bien leves. Dicho esto, creo que también es importante saber justamente lo que decía al principio ese punto de vista de la gente que sobre todo ha sufrido más esa vacunación, que eso, por supuesto, no significa que estas personas sean ni negacionistas ni antivacunas ni nada, simplemente por el hecho de que han tenido la voluntad de vacunarse. A partir de ahí, señor Pedro García, yo pienso que nos solidarizamos con su caso y con el de más personas y más colectivos en ese sentido. Me sumo a las preguntas de mis compañeros y yo le hago un par de preguntas muy rápidas. Me gustaría saber hasta qué punto se han sentido abandonados y desamparados por parte de las Administraciones en general. Ya no hablamos solo del Estado, sino también Administraciones locales en el caso de que hayan tenido algún tipo de reclamación también. Y, por último, si cree que una vacunación en una pandemia mundial debería tener un estudio mucho más específico y exhaustivo para garantizar la salud de los ciudadanos antes de ser administrada siempre y cuando y matizo la pregunta en vista de la urgencia que había por, lógicamente, vacunar a la población teniendo en cuenta que el virus no paraba de atacar y sus efectos eran demoledores. Muchas gracias. Gracias. Ahora por el grupo de Unidas Podemos y Comun Podemos en Galicia en Común la señora Rosa Medel tiene la palabra. Buenas tardes y bienvenido señor Pedro García. Por lo que usted ha contado cuando usted tiene estas complicaciones debido a la vacuna por lo que parece a usted le dan después de haber pasado todo el proceso un informe de alta con un diagnóstico por ejemplo embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar pero en ese informe no consta la causa del tromboembolismo sería algo así ¿no? Sí yo le planteo sería algo yo he entendido eso que no existe esa causa y la pregunta en realidad es porque vamos el caso se entiende perfectamente les han dicho alguien ¿por qué no se quiere reconocer esa relación directa si es un problema científico realmente de causa efecto esa relación directa entre vacuna y complicación algún médico le ha explicado no podemos relacionar esto por algún motivo y la segunda pregunta es ¿cree que la farmacovigilancia ha sido deficiente? Gracias eso es todo muchas gracias señora Medellín por el grupo parlamentario socialista la señora Ana Prieto tiene la palabra gracias presidente buenas tardes señor García bienvenido aquí al congreso a la comisión de sanidad y muchísimas gracias por la por la información vaya desde aquí nuestro apoyo y ánimo pues a todas las personas afectadas y a también a todos los pacientes que son susceptibles de desarrollar una reacción adversa a los medicamentos y esto me lleva pues a perdóname que igual me voy un poco por las ramas pero me parece importante destacar la importancia del sistema de farmacovigilancia que tenemos en España que acaba además de emitir el informe el informe número 13 y que bueno facilita realmente la recogida de la información sobre los efectos adversos que pueden producir los medicamentos entre los que por supuesto están están las las vacunas y realmente pues el sistema de farmacovigilancia su objeto sería pues reunir pues estos casos de sospecha de reacciones adversas a los medicamentos que pueden ser identificadas por los profesionales sanitarios o por la ciudadanía y ahí va mi primera pregunta nos gustaría saber también de qué manera notifican usted los efectos adversos si personalmente o a través de la de la práctica clínica y también si han tenido usted o las personas que forman parte de su asociación que algún problema a la hora de notificar lo sucedido en relación a ese aparente o supuesto con todos mis respetos efecto adverso relacionado o no con con la vacunación queríamos también agradecer pues poner en valor la importancia de la vacunación pese al caso que nos está relatando aquí porque es verdad que las vacunas han salvado muchas vidas lo que no quiere decir que bueno que haya personas afectadas y que y que desde luego desde el inicio de la pandemia hasta el 17 de febrero de 2022 se han confirmado más de 10 millones de casos de COVID y 97 mil fallecimientos nos gustaría también agradecer ya que usted ha dicho que es docente pues la labor de los profesionales docentes que han estado pues desde el día desde el primer día al frente o a nivel online o a nivel presencial pues preocupándose por por los alumnos para que sabemos que ese es un esfuerzo importantísimo por los alumnos para que no pierda para que no perdieran pues su curso su curso escolar y eso ha sido pues una labor importante y y urgente quería destacar que es verdad que la seguridad de las vacunas se vigila se vigila de manera continuada sobre todo pues para proteger a la vacunación y para asegurar que que los beneficios de su utilización superan los riesgos entiendo que que podrá responder a a mis preguntas y con todo eso lo dejo aquí muchísimas gracias señor repito señor don Pedro García tiene usted la palabra para contestar a los distintos portavoces vale empezaré por la asociación no ya estaba ahí vale empezaré por la asociación la asociación que estamos creando ha sido complicado creando porque primero nos tenemos que encontrar vale como sé yo quién ha pasado un trombo pulmonar debido a la a la vacuna entonces en los medios de comunicación prácticamente no ha salido nada solo ha salido los casos de los fallecidos el resto no sale nada con lo cual solo nos quedan las redes sociales para buscarnos en noviembre empezamos a encontrarnos tres personas y a día de hoy somos siete personas gente de Andalucía Aragón Curitán Valenciana y Cataluña yo les he traído mi ficha con todo historial médico para que pueda quedar la constancia de que todo que he explicado está aquí recogido y de otras personas que me han autorizado para poder dejar aquí su su resumen de lo que les ha pasado recientemente también se están publicando en algún medio digital otras personas afectadas que hemos podido leer pero que aún no hemos podido contactar con ellos ha sido muy difícil poder montar una asociación que estamos acabando ya de montar porque somos enfermos y muchos aún siguen de baja y algunos que están con dolores de cabeza sufriendo problemas de pulmón con infarto pulmonar es complicado y encima si no te acaban de decir que la causa ha sido la vacuna como se ha preguntado varias veces lo de mi informe yo en ese caso voy a leerlo y así que la constancia de que se entiende por certificar paciente varón de 47 años con ingreso hospitalario en marzo 2021 por trombomolismo pulmonar bilateral trombosis completa de la circulación portosplénica con extensión hacia la vena mesentérica en el contexto de cuadro clínico de trombocitopenia y vacunación primera dosis con vacuna anticovid de AstraZeneca determinación de anticuerpos anti-FP4 positivos en una sola ocasión en la fase aguda de la trombosis siendo negativos en varias ocasiones consecutivas dicho cuadro es muy sugestivo de trombosis relacionada con la vacuna aunque no se puede confirmar con certeza y la colectividad final pues todo apunta todo parece pero no se puede confirmar con certeza cuando preguntas por qué no no hay una explicación convincente si no ha sido la vacuna que ha sido a esto nos referimos a que sí pero no lo certifico al 100% que miedo hay en certificar que ha sido la vacuna y si no que se explique el motivo sino que por qué ha sido entonces las notificaciones normalmente se han hecho a través de los centros hospitalarios más que de los individuos que hemos tenido ciertos estos efectos adversos el problema es que ha transcurrido un año a mí nadie me ha dicho nada yo no sé si soy uno de esos 2.700 casos graves recogidos por la fármaco vigilancia no lo sé porque nadie me ha dicho nada entonces tenemos que esperar a que nos digan algo o María de Chica de Zaragoza o Berta de Baena o Laura de Valencia tenemos que esperar a que nos conteste alguien o solo estamos en ese dato esa es la pregunta que queremos hacer alguna vez se han notificado qué pasa con esa persona o solo es un dato estadístico es una reflexión cuando me refería a los colectivos de afectados me refería a colectivos de aquí de España en Cataluña por ejemplo hay un colectivo de afectados por la vacuna que se ha ido reuniendo con el Sindic de Greus y se ha ido reuniendo con el Departamento de Salud de Cataluña por el tema del pasaporte COVID para ver cómo se podía hacer que las personas que no tienen pauta completa tengan esa excepción a nivel de Europa aún no hemos tenido nosotros ninguna opción de poder relacionarnos sí que nos llega pero de manera no oficial porque las fuentes no lo sabemos que Noruega era uno de los primeros países que en verano ya empezó a citar a las personas que habían tenido afectos en persona pero la información esta yo no la puedo contrastar porque es a nivel de redes sociales y no hay ningún medio de comunicación que lo avale sería un reto también para los parlamentarios europeos de sus partidos que lo pregunten en la Comisión Europea si ya se está haciendo algo para reconocer porque bien que se paró la administración de AstraZeneca incluso en Cataluña en la segunda dosis de la vacuna se pedía consentimiento por escrito que si querías la segunda dosis de AstraZeneca porque había estos episodios de trombos entonces lo que queremos es que se reconozca el tema de la baja pues bueno la baja como preguntaba el señor Baldubí en el cuadro que yo describo como he tenido la embolia pulmonar y sobre todo aún el trombo abdominal que sigo teniendo pues se recoge que tengo esta causa pero la doctora no puede certificar que que ha sido por la vacuna nos hemos sentido acompañados que preguntaban desde Esquerra pues la verdad es que a nivel de salud hay de todo hay gente que no se ha sentido bien acompañada en el centro hospitalario porque se le ha cuestionado mucho de que lo que explicaba no cuadraba yo en mi caso estoy enormemente agradecido al hospital del mar porque me atendieron desde super bien desde la UCI desde las enfermeras todo del seguimiento que me están haciendo no hay ninguna queja a nivel pero no es compartir hay algunos que sí y otros que no pero me refería a la soledad de que no tenemos respuesta nadie nos dice nadie nos ha llamado yo soy docente nadie me ha llamado a educación para decir en tu caso como trabajador esencial que es muy importante como trabajador esencial por garantizar por ejemplo la mayoría del grupo somos trabajadores docentes por trabajar para garantizar la educación presencial pues es importante que se tenga en cuenta si ha fallado la farmacovigilancia pues es una gran pregunta la farmacovigilancia yo creo que sí que refleja transparencia yo me he leído los dos informes donde han ido saliendo todas las enfermedades que se iban recogiendo la lástima es que el primero que me leí antes de vacunarme no salía eso pero sí que es verdad que lo recoge la gran pregunta que tenemos nosotros es si se pudiera ver paralizado antes la vacunación con AstraZeneca para un tipo de edades eso es lo que yo creo que se tendría que investigar y muy importante también lo de los lotes porque hay lotes que algunas personas aquí en España hemos tenido problemas igual que se paralizó un lote en Europa sería muy importante que los casos de farmacovigilancia se publicaran por lote por ejemplo porque no estaría bien que de los 2.700 casos de AstraZeneca se apuntaron los números de lote para ver si hay alguna correlación porque eso no está publicado no se puede ver por último al grupo del PSOE bueno he explicado lo de la notificación ya lo he explicado antes la mayoría lo hemos hecho todo desde el hospital pero tampoco te dicen si lo han hecho o no lo han hecho o cómo lo tienes que hacer si el hospital no lo ha hecho lo tienes que hacer tú como persona individual pero sí que sería importante recibir una respuesta su caso está en estudio le daremos una respuesta no sabemos si cumple o no seguramente de todos los casos que hay a lo mejor alguno ha coincidido en el tiempo la causa ha coincidido en el tiempo con la vacuna puede ser pero que se nos escuche pues se nos dé una respuesta o que te digan va a pasar un tiempo necesitamos X estudios ¿qué necesitas? ¿necesitáis ayuda psicológica? ¿os ponemos atención? ¿qué necesitas? ¿tienes síntomas también parecidos a los del COVID? ¿resistente? ¿queréis participar de los estudios que estamos financiando? Cataluña por ejemplo se está apostando por todo el tema del COVID persistente que se habla que hay un 10% de la población que ha pasado el COVID persistente que acaba teniendo COVID persistente bueno nos gustaría nos gustaría que se hablara más de los afectados no somos antivacunas lo he dicho al principio de la intervención y eso es muy importante no somos negacionistas nos vacunamos por responsabilidad social por responsabilidad personal y lo único que pedimos es que si el Estado ve que hay una serie afectada dé una respuesta para poder creer en ese Estado porque si no si de aquí X hay que volver a vacunarse de otra pandemia mucha gente se lo pensará España es un país que los índices de vacunación son muy altos pues ha pasado esto con determinadas personas pues lo vamos a reconocer y les vamos a ayudar y les vamos a dar un tiempo para poder que se pueda clarificar todo y ya está es lo que nosotros pedimos y agradecemos muchísimo porque nos ha costado mucho poder salir agradecemos muchísimo la oportunidad que nos brinda esta comisión de poder explicarlo muchas gracias muchas gracias a usted saber que esta es su casa le volvemos a agradecer su presencia y su comparecencia en esta comisión y hacemos un receso de unos minutos para que podamos celebrar la siguiente comparecencia muchas gracias sí facilitaré gracias